Bebé, qué linda te ves Será tu cuerpo tal vez Que me hipnotizan, no sé Sin ropa te quiero ver Piénsalo, bebé Te quiero comer Vente conmigo seguro Tranquila, no te apuro Vamos los dos pa' locuro Bebé, sin disimulo Y tú eres otra cosa Diabla peligrosa Y el que la mira sufre Y yo soy quien la goza Y juega con mi mente Muévete pa' verte Ese culo que lo invierte Que ando caliente Eh Veneate esa chapa Y luces de bebé ponte bellaca Vine a tirarte to' la paca Y muévete ese culo pa' pegarme como la pa' Y es que tú me motivas al bailar Y ya me quiero pegar Luego de aquí te voy a llevar Pa' mi casa bella Y seguimos las notas Bebé no se nota Sigue rebotando esas tetotas Pa' mí que Dios te bendijo Y mandó a su hijo Pa' que te crearas a unas gotas Ojalá y Ojalá y Ojalá y que tú fueras mi ma' Y andaba buscando un culo de tu size Con el pique te comprobar Y tú eres otra cosa Diabla peligrosa Y el que la mira sufre Y yo soy quien la goza Y juega con mi mente Muévete pa' verte Ese culo que lo invierte Que ando caliente Eh Pégate Narga para acá y la mano en la pared Everybody go baby tu discote Nosotros combinamos con maverde a cuidar el Si me conviene si cocina como mueve Yo le mantengo a los nenes Yo me voy y ella se viene Chingando tiene el poder de estar No Baila con el fil y el ama No Llega hasta si sale temprano La bella que era siempre le va Oh Chingando tiene el poder de estar No Baila con el fil y el ama No Llega hasta si sale temprano La bella que era siempre le va Oh Y tú eres otra cosa Diabla peligrosa Y el que la mira sufre Y yo soy quien la goza Y juega con mi mente Muévete pa' verte Ese culo que lo invierte Que ando caliente Eh Dime lo que L E E E E E Oh Oh La logística E 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 Gracias por ver el video